Muros rodeando estoy Pensé que caerían hoy Mas nunca me has fallado Dios La espera terminará Sé que has vencido ya Nunca me has fallado Dios En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres querer Confiado andaré En tus manos estaré Siempre has sido fiel Dígalo con nosotros La noche acabará Tu palabra se cumplirá Mi corazón te alabará Oh Cristo Cristo mi salvador Cúbreme Cúbreme con tu amor Mi corazón te alabará Cante con nosotros Con fe y diga En ti confiaré En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Siempre has sido fiel Siempre has sido fiel Y con fe Y con fe en esta noche Vamos a declarar Y vamos a decir Aleluya Vamos a creer Que Él tiene la capacidad De mover montañas De cambiar esa adversidad De la alegría Y en gozo Aleluya Porque hoy es noche de victoria En el nombre de Jesús Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez En ti confiaré En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiaba andaré En tus manos estaré Siempre has sido fiel Eres fiel Eres fiel En ti confiaré En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiaré Confiaba andaré Confiaré En ti confiaré En tus manos estaré Siempre has sido fiel Aleluya